Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta, voy a hacer una berenjena estofadita, a mi forma, y lo primero que voy a hacer, ya yo la lavé, la piqué, y le vamos a poner sal, bastante sal, no tengan miedo, así, y le vamos a poner así agua, la vamos a dejar por 40 minutos, y bueno, en lo que esperamos esos minutos, les mando muchos saludos a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están preocupando con mi, por la tendinita y calcificada que tengo, aún no puedo mover el brazo, mi esposo fue el que me hizo el favor de picarla, y estaba haciendo otra receta, pero no nos dimos cuenta, que es esta que estoy haciendo acá, pero ya la haré en otro momento, este rico cordero, y la verdad que no estaba grabando, grabé una parte, pero no grabé la parte que estaba poniendo el sazón y demás, pero bueno, así que, todavía con una manito, con la otra más o menos, estoy mejorando, muchas gracias, a todas esas personas que, que me siguen apoyando, y que me mandan, siempre saludos, y que me recupere, así que, seguimos con la receta. De hecho que haya pasado este tiempo. Vamos a dejar que se escurra un poquito. Lo que vamos a hacer es, que ya a la vez que esté así un poquito seca, vamos, ya echamos ya aceite, voy a encender aquí porque hay una oscuridad. Vamos a pasar nuestra berenjena. A lo mejor que se esfría, como que se esfría un poquito. A lo mejor que se esfría, como que se esfría, como que se esfría un poquito, y a lo mejor que se escurra su NSF en un poquito, ya no. No, 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 no. Atañando un poco la carne y a la carne. Solta la carne y a la carne y a la carne y a la carne. ¡Gracias! 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 Vamos a ponerle un poquito de agua. Vamos a ponerle la jindilla. Esto es a gusto del consumidor. Pero a mi me encanta así picante. Tapamos fuego medio bajo y le vamos a dar un poco de agua. Vamos a dar unos 15 minutos aproximadamente. Y ya regresamos para ver la terminación de nuestra berenjena estofado. Mi gente, aquí ya la terminación de nuestra berenjena en estofado. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Que lo pongan en práctica y que me comenten. Desearles un buen día, muchas bendiciones. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. ¡Chao mi gente! ¡Gracias! ¡Gracias!